Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar tablas de frecuencias cuando tenemos los datos agrupados por intervalos. Así que, ¡vamos a ello! En este ejercicio tenemos apuntadas las notas de una clase, la cual está compuesta por 28 alumnos. Y las tenemos agrupadas en intervalos. De 0 a 2,5, el 0 incluido y el 2,5 sin incluir. Recordemos que si pone corchete se incluye el dato, si pone paréntesis no se incluye. De 2,5 a 5 hay 6 alumnos, de 5 a 7,5 sin incluir hay 12 alumnos y de 7,5 a 10 sin incluir hay 5 alumnos. Pues bien, en esta tabla tenemos organizados los datos por intervalos. No tenemos un número que represente, o sea, no tenemos aquí un 3, pues lo han sacado 5 personas, un 6 lo han sacado 10, no. Tenemos que en ese rango de 0 a 2,5 hay 5 personas, ¿vale? Entonces no hay un valor concreto. Para ello, para trabajar con este tipo de datos agrupados en intervalos, tenemos que sacar lo que se llama como marca de clase. Es decir, la X, cuando tenemos el dato concreto, ¿vale? Nuestra X, pues tenemos que sacarla. ¿Cómo? Haciendo el punto medio del intervalo. Es decir, a simple vista a veces se ve, pero si no, ¿qué se hace? Para la X, para mi marca de clase, hago el límite, este sería el límite inferior y este el límite superior del intervalo, ¿vale? El límite superior más, o el inferior, como suma, da igual, límite inferior más límite superior partido de 2. Es decir, es hacer la media. Entonces, en este caso, 0, límite inferior es 0. Voy a quitar, esta es la fórmula, ¿vale? Voy a ir haciéndolo en cada caso. Más 2,5 entre 2. 1,25 sería el punto medio. Digo que a veces se ve a simple vista porque imaginaos que tenéis el intervalo de 0 a 10, pues el punto medio es 5, ¿vale? A veces se ve muy fácil, entonces no hace falta que hagáis esto, pero cuando os meten a lo mejor decimales y dudáis, pues hacéis la media, ¿vale? Aquí lo mismo, sumo los extremos y lo divido entre 2. 2,5. Más 5 entre 2. 3,75. 5 más 7,5 entre 2. 6,25. 7,5 más 10 entre 2. 8,75, ¿vale? Y ya tenemos nuestra x, ¿vale? Esta es la frecuencia absoluta que ya nos la dan, que es la cantidad de veces que se repite cada dato. Nuestra frecuencia absoluta acumulada, su nombre lo indica, es ir acumulando la anterior. Es decir, en el primero empieza con el mismo que la que no está acumulada. Pero el siguiente tengo que sumar la anterior. 6 más 5, 11. Y al 11 le tengo que sumar 11 más 12, 23. Y a este le tengo que sumar el siguiente, 23 más 5, 28, ¿vale? Vamos acumulando y al final, cuando llegamos al último, nos tiene que coincidir esto con el número total, ¿vale? De nuestra frecuencia sin acumular. Y esto también se conoce como n, ¿vale? N mayúscula, n minúscula, da igual. El total de nuestra muestra, ¿vale? Vamos ahora con nuestra h sub i, que también la veréis como fr, porque es la frecuencia relativa. Aquí las minúsculas son las que no son acumuladas y las mayúsculas son acumuladas. Entonces, esta es la frecuencia relativa normal, como quien dice, y esta es la frecuencia relativa acumulada. Lo veréis, ya os digo, como fr también, fr, ¿vale? Como si haya nuestra h i. Tenemos que dividir nuestra frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿vale? Entonces, tenemos que ir, en este caso, para hallar esta, 5 entre 28, ¿vale? 5 entre 28, voy a redondear a dos decimales, ¿vale? 0,18. Para hallar esta, tengo que dividir 6 entre 28, 0,21. 12 entre 28, 0,43. 5 entre 28, 0,18. ¿Vale? Y el total me tiene que dar 1 o cerca de 1, porque como he estado con decimales y he redondeado muchos de ellos, a veces no da exactamente 1. Entonces, os puedo dar 0,99, 0,98 y estaría bien, ¿vale? Tiene que dar un dato muy, muy cercano a 1. Muchas veces os sale 1. Aquí, si sumamos todo esto, pues a mí me sale 1, que bien. Eso está bien, ¿vale? Y en la acumulada, pues lo mismo que hemos hecho antes, vamos acumulando la anterior. Empezamos con 0,18 y le sumo a 0,18, le sumo 0,21. A este le sumo el siguiente, que es 0,43. Y a este le sumo 0,18 y efectivamente me tiene que pasar igual esto, me tiene que salir igual a esto, porque ahora será acumulada, lógicamente. Vale, un dato más extra. A veces os piden también hallar el porcentaje de cada uno. Lo hallaríais utilizando la frecuencia relativa, ¿vale? ¿Cómo? Multiplicando por 100. Entonces el porcentaje de este intervalo es 18%, 21%, 43% y 18%, ¿vale? Como veis, cuando trabajamos con intervalos es muy sencillo. Lo único extra que tenemos que añadir es que tenemos que sacar nosotros nuestra marca de clase. Y luego el resto es igual que cuando no están agrupados por intervalos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.